Música Andamos de compras navideñas Ah bueno Nosotros hoy venimos a ver que le conseguimos a los abuelitos Como les habíamos comentado tenemos una sorpresa para ellos muy próximamente Gracias a Olga Leiva y también a la suscriptora Nina Sevilla Ella también se unió con una remesa de 360 Entonces lo que queremos es hacerles pasar un momento agradable a los abuelitos Tratar la manera de que ellos se sientan queridos Que ellos sepan que hay personas que pensamos en ellos Y que estamos dispuestos a pasar un rato agradable con ellos Entonces Estamos haciendo las compras Así que acompáñense en esta aventura Estas hermoslerías las compras las vamos a complementar con las hechas de las bolsitas ¿Cómo? Con las hechas de las bolsitas para cada bolsita Ajá les vamos a enseñar como vamos a decorar las bolsitas Que es lo que va a llevar cada bolsita Y va a ser una bolsita para cada uno Va a llevar dulces y galletitas también Y aparte su tamalito que... Y sus demás caras de ahí Ajá entonces Acompáñennos en durante las compras Bueno donde ustedes puedan porque a veces aquí regañan Para el camino Aquí estaba arrinconado Entonces llevamos tres ¿Está bien? Treinta y seis No sé Margarita Hola queridos suscriptores Hoy estamos aquí en mi casa Porque vamos a hacer las bolsas De dulces para los abuelitos del asilo Y nosotros estábamos apareciendo hasta ahorita Porque no estábamos comprando con mi mamá Porque andábamos con mamita Ustedes lo conocen que mi mamita es mi abuela y lo imagino Ya estábamos allá en el parquecito Y nosotros grabamos un video para lograr los escudos Espero que lo vayan a ver también Y hoy estamos de parte de Nina Sevilla Bueno como ya nos he dicho allá en las compras Que esto va a ser para el asilo Va a ser el día del convivio más que todo ¿Verdad? En el día del 15 Ya que ya se va a preparar el almuerzo también Vanante Gracias Este almuerzo va a ser patrocinado Gracias a Olga Leyva Ya ustedes saben que doña Justa va a ser la encargada De este almuerzón Y bueno vamos a ir a ver Más que todo Vamos a ir a ver a todos Van a echarle vamos a ir a ver las bolsitas para todos ¿Verdad, Nancy? Sí No solo para abuelitos y abuelitos No para todos También son 34 abuelitos Pues esperamos que salgan 34 bolsitas para todos Y no solo a los abuelitos Sino que también a las abuelitas Al parejo hay abuelitos y abuelitas Bueno, Nancy Bueno, entonces vamos a tratar la manera de que esta bolsita Se vea lo más presentable posible Entonces vamos a colocar un juguito Y una galleta de cada De cada Eso es muy bien para ahí Hay de margaritas No, sí Margaritas Y de animalitos Gracias, papá Bueno y con Habíamos hablado con Nierre Vamos, chá Entonces Dice que no hay ningún problema Con darle a un abuelito Los dulcitos Van, Nancy Porque esto también lo averiguamos Y es bueno para ellos ¿No? Pero va todo con medida Vamos, chá Bananas Un abuelito Los dulcitos Y bombones Y sus juguitos Y sus galletitas Le compramos Estos juguitos Le compró Mi mamá Porque no iban a comprar Le compramos Un juguito Le compró Y llamamos Un juguito Que son de Fresa Durazno Manzana Y uva Miren que hay uno Que es de Durazno Abrimos las galletas Despacio Porque las galletas Se quiebran Son muy delicadas Y le echamos Un dulcito Y un bombón A todos Ahí esperan El avance Vamos a empezar A hacer las bolsas Y les vamos a enseñar Como que Bananas A todos Le vamos a hacer Parejo Ninguno Va a faltar Así que Encompáñenos Si están viendo Porque están sudando Porque es un Tremendo calor Veamos Entonces Miren como Lo preparan Yo también voy a ayudar Bueno y eso también va a ser Un regalo para los abuelitos Porque ellos también necesitan comer Un poco de galletas Y dulces Me llaman Para que también Puedan recorrer De su infancia Y cuando comían Entonces cuando eran pequeños Y le damos esto Porque ellos no pueden ir A la tienda A comprar Dulces ¿Verdad? Pero Aquí le estamos dando A estos Porque si están Enmarra Miren Miren como Las amarra ¿Verdad? Sí Son buenas ¿Tenemos una De animalitos ¿Verdad? Perfecto Aparte Regresamos Adiós Bueno queridos Los profesores Ya vamos aquí Y Está muy aburrido Pero para que ya No esté aburrido Les tengo una sorpresa Nada ¿Qué? ¿Qué le está ocurriendo ahora? Les voy a cantar Una canción ¿La de tu cana que suena o no? Se llama Los ángeles Azules ¿Cómo es? ¿Qué le canta ¿Cuál es todo azul? Los ángeles azules Mama Por eso Por eso Tienen malas canciones El que siempre Como Que más canta Que canten los niños A ver Este les va a dedicar Para todos los niños Del mundo Que están en las calles Y para los que están En su casita También Que canten los niños Que hacen la voz Que hagan al mundo Escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos Está la verdad Pero no le dan A la espalda al público Que canten los niños Que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos Que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que sea feliz Yo canto para que me Dejen feliz Yo canto para que me Dejen feliz Voy a comenzar Voy a comenzar de nuevo Voy a comenzar de nuevo Bueno 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 Vale Que canten los niños Que hacen la voz Que hagan al mundo Escuchar Que unan sus voces Y lleguen al sol En ellos Esta es la verdad Yo canto para que me Dejen vivir Yo canto para que sonríe En el canal Este es el video Donde la gente Participando Depende del carnaval Vayan a buscarlo En el canal De los nuevos Estos tubos Esta pero esta De casi Tiene un carmús Y van a llevar Ahora los carmes Pero Es por ahí Lo van a buscar Digo que estoy Buenas Tres Yo Si ustedes van a ver Tienes cualquiera No van Tres Así que corten Y Volven Bueno Voy a cantar Otra canción Se llama Hazme un mundo El caramelo A mi el mundo De caramelo Y el aire Con algodón Que los dulces Caigan del cielo Las estrellas Piratas Bueno Hoy si Les voy a cantar Una canción Que si me sé De verdad Pero Es navideña Ajá Es navideña Ya que viene De navidad O que va a cantar Es igual Si Pero Ya si No va a ser Mi galleta Que le falta Una galleta De mi manito Pero también Puedes cantarla Entre los dos Así como Acá no No Sí Yo la llamo Sí Voy a ir Y dice Y así Era Rodolfo Eligio Eligio Por su singular Nariz Era Rodolfo El reino Que tenía La nariz Roja como Un tomate Y un bello Simular Todos Todos sus compañero Todos sus compañeros Todos sus compañeros Se reían Sin parar Y nuestro buen amigo No paraba De llorar Pero navidad Llegó Santa Claus Bajó Y a Rodolfo Y a Rodolfo Eligio Por su singular Nariz Tirando Del trineo Fue Rodolfo Sin su acción Y desde aquel momento Toda burla Se acabó Toda burla Se acabó ¡Tarán! ¡Hola, tía! ¿Cómo lo hice? Dice mi mamá Que me guste bonito Pero En los comentarios Déjenme ustedes Del 1 al 10 ¿Cómo lo hice? ¿Sí? ¿Y la verdad No sé si va a contar? ¿No? Así que Nos vemos Listo Bueno Queridos espectadores Y chicos Y chicas Ya terminamos Todas las bolsas De dulces Para los abuelitos Y para los que cuidan A los abuelitos Mi mamá Como pueden Oye Ya está quejando Que no aguantan Pero En total Hicimos como Una ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hicimos 46 bolsas 46 bolsas En un ratito Ya ustedes Se pudieran dar cuenta Cómo trabajamos Acá en equipo Mientras uno canta El otro hace bolsas El otro Y ahí Trabajamos en equipo ¿Verdad? La que canta Nos motiva A seguir Todavía A la batería A ver si Fue un día Mi chava El tráfico Fue un pésimo Dos horas De tráfico Para la de Mazate Y tres de venida Estaba muy duro Pero Se logró El objetivo Que era Comprar todo eso Porque Ya el tiempo Ya lo teníamos A la vuelta De la esquina La fecha Lo teníamos A la vuelta De la esquina Y Ya vienen Puras actividades Aquí en Huichapin Y ustedes Van a ser Los que verán Todo esto Por la acción De espantallas Enero y también Hay que entregar Juguetes Para los niños Bueno Entonces Oito sí Gracias a ustedes Podemos terminar Lo más pronto Y miren Ustedes pudieron Ver el alboroto Y ahora está limpio Como que no ha pasado nada Sobraron mi día Y miren Otra noticia Importante Si tenemos otra noticia Ya primeramente Dios en estos días También van a ver ustedes El video De donde estemos Haciendo las compras De las canastas navideñas Esto fue gracias A varias personitas Que vamos a estar mencionando Ahí va a estar listado Va Si ahí va a estar El listado Va a estar el listado Que De las personas Que colaboraron En el asilo El listado De las personas Que colaboraron Con los juguetes Y el listado De las personas Que también colaboraron Con las canastas navideñas Que es algo Que por primera vez Se va a dar En Luchapín Entonces muchísimas gracias La verdad De que yo estoy Muy emocionada Porque Nunca O sea Había trabajado Tras bambalinas Como dicen Pero nunca Pero nunca Me había tocado Así Tan Tan intenso Como que Organizar Todo esto Exacto Es su primera vez Bueno Entonces Todo esto De las compras Lo mismo Como se hizo hoy Se va a llevar También Verdad En el sentido Les vamos a enseñar Les vamos a enseñar Las compras En ese sentido No van a llevar Lo mismo Sino que Y también Les vamos a enseñar Cómo vamos a organizar Cada canasta Qué es lo que va a llevar Y va a ser algo Bien bonito Porque va Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Desde el O sea Me refiero A todo lo que A todo lo que Acostumbramos comer En estas fiestas navideñas Verdad Entonces Bendito Dios Pues los casos Que nosotros Hemos presentado Van a tener la oportunidad De comer Algo Algo rico Verdad Y eso es Gracias a todos Ustedes Por Por ese Por la confianza Que le tienen al canal Y al equipo También Muchísimas gracias Y como les decía Pues estamos Estamos muy emocionados Verdad Aunque el tiempo Sentimos que ya No nos alcanza Y aunque terminamos Súper rendidos Pero contentos Satisfechos De que el trabajo Va Va fluyendo Bueno Ya vamos a cumplir Un año nosotros De estar al frente Del canal Verdad Nancy Todo este sistema Se cambió Para bien Y está dando Sus frutos Gracias a Dios Seguimos creciendo ¿Cuánto nos faltan Para los 400 mil? ¿Cuánto llevamos? ¡Qué bárbara! Nos faltan 6 mil 6 mil 6 mil Y necesitamos Que le den like A cada video Que se suscriban También Porque queremos Llegar a los 400 Antes de terminar El año Antes de terminar El año Eso va a ser La cereza De 2021 No fue buen año Pero La vamos a cerrar Con los 400 mil Sí Sí, sí, sí Fue un buen año Para mí fue súper bueno Bueno, entonces Cuando nos toque ir A entregar El almuerzo Verdad Con los abuelitos Nos va a acompañar Alison Y Ashley Tal vez también Se vaya Bayron Y el Diego Y todo va a estar Muy bonito Muy Vamos a llevar manos Extras Queremos hacerles Pasar un momento Inolvidable A nuestros abuelitos ¿Verdad? Que algo Que también Por primera vez A mí me ha tocado Ir a Al asilo Bueno, ya había ido A visitar Otros asilos ¿Verdad? Pero no Algo que usted misma Está coordinando No, me refiero Con Guchapín Porque fuera de Guchapín Ya habíamos ido A visitar asilos Y es algo muy bonito ¿Verdad? Entonces Nos despedimos Bueno Yo me sigo Bueno Queridos suscriptores Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y denle like Espero que les guste Les mandamos un Saludo Y espero que les guste Bueno Aile Bueno queridos suscriptores Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video Si les haya gustado Les denle like Pero igual Siempre denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que nunca se pierdan De nuestros videos Del Guchapín Y también Para que no se pierdan Los videos Donde estemos En las cosas navideñas Y allá está mi mamá Mi hermano Y nuestro editor Diga adiós mi amor Diga adiós mi amor Conozcan al amor de mi vida Diga adiós mi amor Diga adiós mi amor Diga adiós mi amor